El Ministerio TIC se une para celebrar la Semana de los Contenidos Digitales. Desde el año 2012 nos hemos dedicado a fortalecer el ecosistema de la industria digital colombiana a través de diversos proyectos con el fin de brindar herramientas, espacios y oportunidades a quienes se dedican a la creación de contenidos digitales, que tengan un enfoque cultural, educativo, informativo y de entretenimiento. Durante esta semana te contaremos más acerca de esta celebración, de quiénes son las personas que están detrás de estos productos y cuáles son los casos más representativos de esta industria. Te invitamos a seguir nuestros canales digitales y a participar de las actividades que tenemos para ti. ¡No te lo puedes perder! ¡Adiós!